Pero la pregunta queda en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué los ciudadanos norteamericanos le dieron su voto? Otra vez, volteemos a México. Es que la candidata Xochitl, auténtica, simpática, grosera, pero qué bonito se le oían las mentadas y esto y el otro y el otro. Bueno, ¿por qué perdió? Si era tan buena, si era las gelatinas tan sabrosas, los tamales al ponernos en la telera y hacer una guajolota, eran lo máximo. Bienvenidos, mexicanos, a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mudd. Y nos encontramos el día de hoy a viernes ocho de noviembre del veinte veinticuatro. Pues comenzamos rápidamente donde los pseudo periodistas como el chayotero de Loretito de Mola, así como Dresser, Krause, Ayla Camín, andan con sus mesas de análisis intentándose explicar por qué perdió Kamala Harris, cosa que puso furioso al asesor político Ángel Verdugo. Y le dicen que por qué no se mete, por qué se meten en tonterías ajenas cuando debemos de estar pensando cómo es que perdió la rata de Xochitl Galvez, que amenaza a volver. Y tenemos también una bola de basuras en los partidos políticos haciendo mesas de análisis que nos viene en feria. No se lo puede perder, mexicanos, si comenzamos. Cuando ya tengo que ver a algunos opinantes a los que sigo en la prensa escrita, es que por qué perdió Kamala y por qué ganó Trump. Y si ustedes buscan el 3 de junio o el 7 o el 6 o el 8 de junio, ¿por qué perdió la ingeniera? Nada dicen. Le echan la culpa. Es que la elección de Estado, es que la manipulación, es que esto y el otro. Es decir, la parte responsable de esa derrota aplastante de cómo llamaban el frente, no frente amplio. Fuerza por México. Creo que yo le decía que era fuerza, corazón y cuajo. Y no decía todo, los malos están allá, pero es evidente que había razones internas en la campaña, en la candidata, etc. Pero nadie ha hecho ese estudio obligado para empezar los mismos partidos derrotados. Los dos, bueno, el otro se extinguió ya para afuera. Ya han hecho un análisis serio, autocrítico. Ah, pero hablan de la elección de Trump y va a pasar esto y por puro Trump y puro Trump y la Kamala y esto y el otro. A ver, señores, aquello, los gringos, los norteamericanos ya están analizando todo. Y ya el Partido Demócrata va a ver qué hace. Incluso hay un artículo muy interesante que dice Estados Unidos requiere otro Bill Clinton. Y está la argumentación ahí interesante, por supuesto. Y de todas las publicaciones, la que más me ha satisfecho son los artículos escritos en la revista inglesa The Economist. La revista The Economist fue fundada en 1843. Es decir, ahorita tiene prácticamente 181 años. Es con ese rigor, con esa objetividad de los ingleses y también con un excelente inglés. Esos son los artículos que me han satisfecho verdaderamente. Pero lo curioso es que en México lo que lee uno de las explicaciones son lugares comunes y que Trump, siendo esto, siendo machista, siendo esto y ganó. Y por qué ganó y eso? Pero no se ponen a pensar, analizar cuáles fueron los errores que cometió el Partido Demócrata. Qué falló? No hubo estrategia. Si la hubo, era equivocada. No fue la mejor candidata. Se tardó mucho el presidente Biden en salir o etcétera. No, para ellos, para ellos. Oye, cómo es posible que haya ganado Trump? Bueno, pues los ciudadanos norteamericanos que le dieron casi 80 millones de votos tienen sus razones. Y ahí están en esos artículos las razones por las cuales los latinos, las mujeres, la gente de color le dio su voto a Trump y no a la señora Kamala Harris. Pero eso allá que lo hagan los norteamericanos. El problema es que aquí, como lo dije ayer o anteayer, no se han puesto a analizar. Oye, pues estamos en México y las consecuencias de los resultados las estamos viendo ahorita. Qué falló entonces en esa campaña de la ingeniera? Y por qué no lo hacen? Ya lo explicaba también ayer o anteayer, porque tienen miedo a ser exhibidos. Todos esos analistas acá súper fregones que les recomendaban a ella al PRI, al PAN, etcétera. Son puros balines o balazos. Es puro cuento, pues. Entonces, por eso la pregunta. Por qué mejor no se preguntan por qué perdió Xochitl? O por qué no investigan para determinar las causas de la aplastante derrota de Xochitl? En Estados Unidos una derrota aplastante se pintó de rojo. El país es dieron una madriza a los demócratas y nadie está diciendo es que hicieron trampa. Es que esto y es que el dinero es que Elon Musk metió mucho dinero y los otros no. Ya ganaron. Vamos a analizar por qué fue derrotado de esa forma el Partido Demócrata y sus candidatos y por qué ganó el Partido Republicano y su candidato, no obstante tener todos esos negativos, todas esas debilidades. Pero como decía también, creo que ayer no se nos da la autocrítica. Nosotros no cometemos errores. Son sinvergüenzadas de los otros. Por eso nos ganan. Pero nosotros somos los mejores. No es cierto. Hay una bola de oportunistas chafas ahí que venden su asesoría en millones de dólares. En millones de dólares aquí en México. Y luego los más truchas contratan a alguien de España, alguien de por acá, por allá de Estados Unidos y les pagan millonadas. Pero bueno, cada quien. Y no voy a decir que su dinero es dinero de nosotros porque son de las prerrogativas que reciben los partidos políticos. Espero que alguien se atreva a hacer una investigación seria, algunas encuestas bien hechas, con preguntas clave para tratar de entender por qué perdió la ingeniera. Muy bien. Ahora bien, en nada nos ayuda a nosotros ahorita saber por qué perdió Kamala Harris o por qué ganó Trump. Las personas en México no leen en primer lugar. El libro más leído en México es el libro vaquero. Y luego te venotas y te den novelas. Entonces, ¿van a ponerse a leer análisis? Pues claro que no. Y tampoco entenderían el lenguaje de esos nuestros sabios, nuestros especialistas, entre comillas. A mí no me gusta usar la palabra experto. Yo prefiero alguien que es especialista en tal o cual área del conocimiento. Esto que digo es evidente. Entonces, ¿por qué esos investigadores, esos académicos, esos acá y allá no hacen ese trabajo? Habrá que preguntarles, ¿verdad? Pero el hecho es que todo eso que dicen de Trump y esto no nos sirve. La semana que entra ya va a estar Trump con su discurso. Lo acaba en una entrevista hoy mismo donde dijo a los cárteles. Y Biden permitió que esto íbamos a usar todos los elementos de nuestras fuerzas armadas. La guerra cibernética, fuerzas especiales, etc. Es el Trump, es el mismo, pues. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué los ciudadanos norteamericanos le dieron su voto? Otra vez. Volteemos a México. Es que la candidata Xochitl auténtica, simpática, grosera, pero qué bonito se le oían las mentadas y esto y el otro y el otro. Bueno, ¿por qué perdió? Si era tan buena, si era las gelatinas tan sabrosas, los tamales al ponernos en la telera y hacer una guajolota eran lo máximo. ¿Por qué perdió? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esos son los cuestionamientos para mejorar, pero a los partidos no les interesa mejorar. Ya repartieron, creo que siete mil quinientos millones de pesos para los partidos y a partir de enero les van a empezar a chillar la firula. Al PRI creo que le van a tocar casi novecientos millones de pesos, ochocientos setenta. Y al PAN, mil y tantos, mil cien o mil doscientos millones de pesos. Yo digo, hay meses que usted y yo no sacamos esas cantidades, por más que nos esforcemos. De tal manera, pues, que ese pequeñísimo grupo de los especialistas sacando de esto son puro cuento, hombre. Nadie les hace caso, nadie los lee, nadie los ve, porque la gente sencilla está en una situación casi de buscar la supervivencia. ¿Qué deben hacer los partidos? Obviamente, ir a esos grupos. Ahí hay decenas de millones de ciudadanos, pero no, ellos no sé, los partidos son corruptos, ellos no sé, ensucian las manos. Voy a saludar a un obrero lleno de grasa, por favor, Ángel. Yo soy académico, yo salgo con Leo, yo salgo en tal mesa redonda, allá en Latinos. Dijimos, no, yo soy acá. Abro, síganle ahí. Ese grupo de especialistas y opinantes son irrelevantes. No inciden en nada, inciden en la vida política del país. Pero en fin, ahora bien, ¿por qué el temor? Y repito lo que dije ayer o anterior. ¿Por qué el temor a opinar sobre las causas de la derrota de Xochitl? Porque entonces tendríamos que señalar a fulana, fulana, mengana, perengana. Y esto me lleva a un comentario que hizo alguien ahí en YouTube. Dice, es que ya usted repite una, una y otra vez. Y no me cansaré de hacerlo. Pues bueno, mexicanos ahí pudieron escuchar al asesor político Ángel Verdugo. Muy molesto, porque a partir del 2 de junio, nadie, ningún chayotero o algún pseudo periodista se atrevió a hablar de por qué perdió Xochitl Galvez contra la doctora Claudia Shemón Pago. ¿Por qué perdió el PRI, el PAN y el extinto PRD? ¿Por qué con toda esa masa que como lo escucharon, que decían que era la mejor, que era el fenómeno? Pues no dio la talla. Y le dimos una arrastrada como le dio Donald Trump a Kamala Harris. Ahí, ahí sí son los expertos, ¿no? Ahí sí sale Dresser. Ahí estuvo también Lencho Córdoba. Ahí estuvo Krause, Águila Camín. Estuvo también, lo escuché de varios como Pepe Cárdenas. Y muchísimos más. Pero nadie, como dice Ángel Verdugo, nadie habla de Xochitl Galvez. ¿Por qué no se atreven? Porque tienen miedo a ser señalados, Juan, porque ellos quedaron en ridículo. Y sobre todo, este. ¿Este cómo infló a Xochitl Galvez? ¿Voroso el payaso, el mamón? ¿Cómo la inflaban? Ya está su fenómeno. Que todavía. Xochitl Galvez ha dicho que a partir de diciembre que se abra la oportunidad para la creación de nuevos partidos, amenaza en crear su nuevo partido político. Así como lo escuchan. Y haciendo una mesa de análisis. Ni la vaya a ver. Hablando de Kamala Harris. Hablando de cómo nos va a afectar con la victoria de Donald Trump. Pero ¿por qué no es una mesa de análisis mejor? Con Marco Cortés, con Vandalito. Vamos a revivir a la mole este del PRD. Para hablar qué sucedió. Así que, mejor, calladitos, Xochitl Galvez, pseudoperiodistas y pónganse a trabajar. Eso es todo por hoy, mexicanos. Si les gustó mi video, por favor apoyarme con un like. Compartirlo para que llegue a muchos más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal, Legión Vanguardia. Pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube. Donde subimos nuevos videos todos los días.